Estaba yo el otro día cepillándome los dientes con material nuclear cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Stalker, Clear Sky. Todo comienza con un mercenario llamado Scar, al que controlaremos durante el juego. Está guiando a un grupo de científicos por un pantano cuando de repente se topan con una estampida de mutantes huyendo en dirección contraria. Y eso es por culpa de una de las anomalías más peligrosas de la zona, las emisiones, que se podrían considerar una especie de antivirus que cambia el entorno y elimina la vida a su paso. Tras el shock despertamos en una cama tiempo después, y es que un grupo clandestino llamado Cielo Despejado, de ahí el nombre del título, no se encontró con vida tras la emisión de antes. Los demás están muertos, pero por si eso fuese poco, dicha emisión mejoró nuestras capacidades físicas, con lo que se asegura que Scar tiene una especie de afinidad especial con la zona, ya que lo normal sería haber muerto tras exponerse a esa anomalía. El caso es que el líder de Cielo Despejado se llama Lebede, y no es otro que uno de los científicos enviados a Chernobyl para experimentar con la noosfera y así controlar la conciencia humana. Y de hecho, él fue uno de los causantes de la primera emisión que creó la zona tal y como la conocemos, pero se acabó alejando del grupo y en vez de formar parte de la conciencia C, creó la facción Cielo Despejado. Por cierto, doy por hecho que ya sabéis qué es todo eso de la zona, las anomalías, la conciencia C y demás. Si no, mirad la reseña de la entrega previa, que ahí lo explico todo en mayor detalle. Ahora no me voy a parar otra vez con lo mismo. La cuestión es que las emisiones comenzaron a surgir de manera recurrente desde hace poco, y tanto Cielo Despejado como Scar tienen intereses comunes, ya que el mercenario se muere lentamente cada vez que hay una, y Cielo Despejado quiere detenerlas porque obstruyen su estudio de la zona, ya que ésta cambia con cada emisión, tal y como dije antes. Además, claro de que son un peligro enorme y dificultan la comprensión y estudio de esta área. Entonces, a partir de aquí, colaboras con Cielo Despejado pese a ser un mercenario. Comenzamos en un pantano, donde la mayor amenaza son unos bandidos que se han colado debido a las emisiones, que abrieron rutas que antes no eran seguras y viceversa. Y esta región sirve para acostumbrarnos a las mecánicas. Ya para empezar, lo primero que noté es que la cámara no se tambalea tanto como en Shadow of Chernobyl, y eso se agradece porque la primera media hora de la anterior entrega llegaba a marear bastante, y aquí por lo menos lo redujeron mucho. El inventario es prácticamente igual que antes, tenemos una serie de espacios que podremos rellenar con objetos y cada uno contará con un peso. Nuestro límite inicial será de 50 y si rebasamos ese límite nos cansaremos más rápido, y puede que incluso no podamos movernos, así que habrá que racionar la munición, armas y consumibles para no tener esa clase de problemas. A mayores tendremos un espacio para nuestra arma grande, la armadura, una pistola y un detector de artefactos. También podemos ver el dinero y abajo estarán las protecciones, indicadas con unas agujas. Por una parte está la radiación, que ya es un clásico, pero a mayores introdujeron el daño por quemadura, emisiones psíquicas y toxicidad, que son realmente devastadoras si no vamos con cuidado. Y además es muy difícil conseguir protección frente a estas anomalías, así que hay que ir con pies de plomo, chavales. Ya para terminar, la barra azul será la resistencia, que se gastará corriendo y saltando. Luego la barra roja es nuestra salud y la de color azul oscuro es la condición de nuestra armadura. Y esos cinco espacios que hay al lado de nuestro equipo servirán para introducir artefactos, que son objetos producidos por anomalías, que nos otorgarán habilidades muy útiles. Pero ojito, que ya no nos los vamos a encontrar por ahí tirados como si fuesen chatarra. Ahora habrá que buscarlos, y os aseguro que no es fácil. Y aquí es donde entran los detectores que dije antes. Si seleccionamos este aparato, dependiendo del modelo y su calidad, podremos encontrar artefactos ocultos en zonas que están llenas de anomalías. La diferencia es la facilidad con la que lo conseguiremos, pero ya os digo yo que hasta que tengáis un detector decente va a ser bastante complicado. Y esto me ha gustado, porque te obliga a buscarte la vida y decidir si vale la pena arriesgarse o no. Antes te encontrabas artefactos como si fuesen piedras, y ahora ya hay que currárselo más. Eso sí, la cantidad es considerablemente menor, lo que hace que no haya tanto donde elegir. Una vez jugamos nos percataremos de una serie de cambios importantes. El primero es que el tema del apuntado mejoró bastante con las pistolas, pero siento que algunas armas grandes son algo imprecisas, lo cual es chocante porque se suponía que eran las buenas. Hay algunas que son precisas, y otras un puto ascazo. Y por cierto, estas también se atascan si no están en buen estado, pero ojo, porque se eliminó la mecánica de pasar hambre. Aquí ya no hace falta comer cada cierto tiempo, y la verdad no es algo que eche de menos, pero tampoco me pareció una buena decisión. Eso hacía el juego más inmersivo, y tampoco era un problema. Pero bueno, son cositas que como acabo de decir, iréis notando y os acostumbraréis rápido. Lo que ya es más jodido es el tema del sangrado, que me pareció una barbaridad. En la anterior entrega podías sangrar si te hacían daño, pero tenía su equilibrio. Aquí en cambio, el 99% de las veces que algo te haga el más mínimo daño, sangrarás como un cerdo, y eso te drena la salud a lo bestia, obligándote a usar vendajes para sanar la herida. Pero el problema es que dichos vendajes son muchísimo más escasos, ya no te curan una parte de la salud como antes, y para colmo de males, a veces hay que usar dos o incluso tres para detener la hemorragia. Y en este aspecto hay un aumento de dificultad abismal. Pero como todo en la vida, uno se acaba acostumbrando y aprende de ello. Pero vamos, que ya estáis avisados de que no va a ser un camino de rosas. Y otra cosita que me pareció más complicada es el tema de la interfaz, ya que cuando estás expuesto a la radiación o alguna anomalía nociva, el único aviso que recibirás será una pequeña lucecida que se ilumina en la parte inferior derecha de la pantalla. Y sí que es cierto que cuando la exposición es muy alta, tanto el contador Geiger como el detector estará garbando un escándalo, pero el problema lo tuve con las pequeñas exposiciones. Veréis, os voy a contar la anécdota de cómo estuve a punto de joder mi partida a las pocas horas de haberla empezado. La primera región ya dije que se ubica en un pantano, y todo el agua es ligeramente radiactiva. No es una barbaridad, pero si te mojas te irradias. Es una regla muy simple de entender. Pues el problema es que yo atravesaba el pantano con toda la confianza del mundo, y como la radiación era muy leve, el puto contador Geiger no pitaba. Y a mayores la lucecita que marcaba radiación era muy pequeña y estaba de color verde, y como no estaba acostumbrado a las nuevas mecánicas, ni me di cuenta de ello. Así que jugué con normalidad. Entonces llegados cierto punto me di cuenta de que mi salud disminuía sola, y ni los botiquines, ni los vendajes, ni los alimentos eran capaces de detenerlo. Para colmo estaba en medio de la nada, y el asentamiento más cercano estaba considerablemente lejos. Cargué partidas anteriores, pero eran tan recientes que no servían de nada. Me estaba desesperando, creyendo que me había infectado con algo, o que tendría que empezar de nuevo. Entonces me percaté de que había una raya roja que indicaba que estaba irradiado, pero no tenía ninguna medicina que eliminase la radiación. Por suerte para mí tenía una botella de vodka, y eso la redujo considerablemente y me acabé librando. Tiempo después me di cuenta de que el puto agua era radiactiva, y que cuando estaba expuesto brillaba una lucecita que no hacía ruido, a menos que fuese algo muy grave. Y esa, señores, es la historia de cómo una botella de vodka salvó mi partida. La conclusión que sacamos con esto es que la interfaz es poco clara al principio. Arriba a la izquierda está el minimapa, que no sé si lo mencioné en la anterior reseña, pero el numerito que aparece en la esquina es la cantidad de seres humanos que hay en esa área. Y abajo a la derecha está la munición, la salud marcada con la barra roja, el azul oscuro con la condición de la armadura, y el azul claro de debajo la resistencia, o estamina. Sé que ya lo mencioné, pero lo estoy repitiendo para dejarlo claro. Por cierto, por alguna razón eliminaron la barra de visibilidad y la del sonido que produces. No es una gran pérdida, pero había que comentarlo. Y a mayores, esos dibujos microscópicos, sutilmente apartados hacia un lado, son los que te indican cuando estás exponiéndote a alguno de los cuatro tipos de daño anómalos de la zona. Y según el color, sabrás la gravedad de estos. Además, hay una aguja del contador Geiger que indicará la contaminación por radiación, señalada con una línea roja. Y luego tenemos el icono de sangrado, que como ya os dije antes, cada vez que el viento sople un poco fuerte, brillará de rojo, iros acostumbrando. Y creo que con esto me puedo lavar las manos. Ya os he advertido sobre el sangrado extremo y la radiación ninja. Luego no me vengáis llorando. Aseguraos de tener con vosotros suficientes vendajes y botellas de vodka, para evitar sorpresas desagradables. Tengo entendido que hay mods de la comunidad que equilibran estas mecánicas, pero creo que eso es quitarle la gracia y jugar en muy fácil. Y ya para terminar con las mecánicas, quiero comentar que nuevamente las armas pueden utilizar distintos tipos de munición, con distinto peso y efectos. Y a mayores implementó algo que me gustó mucho, y que antes no estaba de forma oficial, y es el tema de las actualizaciones. Hay ciertas localizaciones importantes que tienen gente cualificada para mejorar tus armas y armaduras, implementándole mayores defensas, silenciadores, miras telescópicas y cositas de ese estilo, y para un juego de este tipo es algo imprescindible. Además eso fomenta el quedarte con un arma que te gusta en vez de tirarla porque encontraste otra con mejores atributos. Al poder mejorarlas todas, podrás ir con cualquiera de principio a fin, sin verte coaccionado en ningún momento. De entre todas las modificaciones, para mí la más útil es la de aumentar la capacidad de artefactos, ya que no todas las armaduras te permiten llevar los equipados. El máximo será 5, pero ojo, que la mayoría de estos emiten radiación, así que tendrás que buscar una manera de contrarrestarla, obviamente con otros artefactos. En este aspecto ha habido una mejora muy considerable, y es de agradecer, ya que facilita el juego libre y te permite tener una build a tu gusto sin perjudicar la experiencia jugable. Una vez más, el mapa se divide en pequeñas regiones que se tendrán que explorar por separado, y cada una contará con su propia fauna y ecosistema, habiendo enemigos y facciones que son exclusivos de alguna en particular, entre otras cosas. Algunas de estas regiones son completamente nuevas, y otras se repiten con respecto a la entrega previa, aunque están ligeramente cambiadas. No todas las de Shadow of Chernobyl están disponibles, ya que este juego es una precuela, y el cauterizador cerebral sigue operativo, o sea que no contéis con Verpripiad ni la región perteneciente al Bosque Rojo del anterior juego. Pero vamos, que el mapa está bastante bien, más o menos tiene el mismo tamaño, y no se siente repetitivo en absoluto. Además, esta vez sí que hay viajes rápidos, pero cuestan un pastizal, y a mi parecer no compensan, así que el problema de ir andando de un lugar a otro sigue presente. Pero en este caso hay una pega a mayores, y es la estructura de las misiones. En la anterior reseña expliqué que, pese a que había que ir siempre a pie, no se te perdía nada a menos que tuvieses especial interés en volver a alguna región pasada, porque todas las misiones iban avanzando hacia adelante, puliendo cada área casi al completo, y no te obligaban nunca a caminar de una esquina a otra del mapa. En Clear Sky, en cambio, sí que hubo unos cuantos momentos en los que la historia principal te forzaba a volver sobre tus pasos, y eso me hizo perder bastante tiempo, y como no iba sobrado de dinero, tampoco quería arruinarme con un viaje rápido de ida y otro de vuelta, y eso puede resultar un coñazo. Pero bueno, solo sucede dos o tres veces. Por lo demás, la estructura es ascendente, y al igual que en el anterior juego, empiezas en el sur, y vas avanzando hacia el norte, conforme completas misiones. En cuanto a las misiones secundarias, he tenido un problema de saturación bastante considerable, y es que hay muchísimas que son exactamente iguales entre sí, donde un tipo te pide que le traigas información sobre actualizaciones de armas y armaduras que se encuentran por ahí, pero al no tener localización fija resulta muy tedioso, y conforme avanzas en el juego, éstas se te van acumulando a lo bestia, y llega un punto en el que es casi imposible librarte de ellas. En cuanto a las demás, pues son de lo más habituales, mata a ese mutante, busca la PDA de mi amigo, etcétera, etcétera. Sirven para ganar dinero, recursos y poco más. Por lo general, la curva de dificultad está mucho más equilibrada, no como cuando fui al Bosque Rojo y me hicieron cagar patatillas, aunque sí que es cierto que hubo un pico que siempre recordaré con odio, y curiosamente es en el cordón, la segunda región del juego. Nada más cruzar un túnel, aparecerás al lado de una base militar, y éstos te acribillan a balazos sin que te dé tiempo a reaccionar siquiera, y para colmo, tu equipo es nefasto, y apenas aguantas medio balazo. Y por si eso fuera poco, unas patrullas vienen a pie y te matarán en cuanto se acerquen. Os juro que estuve tranquilamente una hora intentando descubrir el truco, escondiéndome entre las piedras, cubriéndome detrás de los árboles, plantándoles cara, corriendo a lo loco, y nada, me hacía mierda en segundos. O sea, mirad esto, ¿os parece normal meter semejante obstáculo casi al empezar el juego? Al final había que correr hacia la izquierda y rezar para no morir agujereado. No sé por qué en los 57 intentos anteriores no me salió, pero el truco era correr y gritar muy fuerte. Bueno, lo segundo no es necesario, pero le da más emoción. Eso sí, para cuando me convertí en un señor de la guerra, regresé lleno de rabia y munición y no dejé un alma con vida. Y joder, qué satisfactorio fue eso. Por lo demás, la dificultad aumenta poco a poco y de manera razonable. Por cierto, lo de la mezcla entre español y ruso de los NPCs está casi corregido. Sí que es cierto que a veces se cuela algún comentario, pero por lo general no molesta. Lo que sí me tocó los cojones es que algunos personajes tienen voz propia y mientras te hablan, tú lees los subtítulos más rápido. Pero como ellos siguen a lo suyo, te distrae muchísimo, porque tú ya vas mucho más avanzado. Y a eso súmale los sonidos de fondo y ya es de risa. En más de una ocasión tuve que quitarle el volumen al juego para poder leer tranquilo y no esperar una hora a que terminen de hablar. En cuanto a los enemigos, vuelve a haber mutantes y humanos, tal y como ya conocíamos. Pero sí que es cierto que la cantidad de mutantes se ha visto enormemente reducida para centrarse principalmente en el conflicto humano, y eso es un error que le hace perder encanto al juego. Enfrentarse a humanos es divertido, pero los mutantes son los que caracterizan la esencia de Stalker. El sablazo que le metieron se nota muchísimo, sobre todo con los más peligrosos, porque perros y jabalíes hay a tomar por culo, pero lo que me gusta es ver chupasangres, snorks y otras monstruosidades que te hacen gastar un cargador entero para matarlos. A mayores con el tema de las emisiones, que cambian la zona y todo eso, se pudo haber implementado una cantidad mayor de criaturas y anomalías, o incluso nuevas especies, y en vez de hacer eso desaprovecharon la oportunidad para convertirlo en una guerra de bandas. Y eso es un tema que no me agradó demasiado, y del que voy a hablar en mayor detalle. Para colmo no hay ni un solo mutante nuevo, sino que son los mismos que en el anterior juego, pero en menor cantidad. Y en cuanto a la ya mencionada guerra de bandas, he de decir que me recordó mucho a GTA San Andreas, cuando los Grove Street tienen que conquistar territorios en Los Santos para ganar poderío. Aquí en cada región hay ciertas facciones, y nosotros podemos aliarnos con la mayoría de ellas. Del mismo modo también hay puntos importantes y pequeños asentamientos, que es donde se hospedan los distintos grupos. Y nuestra función será ir conquistando esos puntos de interés hasta que el poderío de nuestra facción aliada conquiste por completo el territorio. Y esto trajo consigo tres problemas. El primero también es el más evidente. La guerra de facciones como temática secundaria está bien, pero tal y como presenta en el juego, es el núcleo durante una buena parte de este, y Stalker no es tan simple. De hecho, el final del anterior juego me dejó pensando tanto como lo hizo Bioshock en su día, y eso no es fácil de conseguir. Simplificarlo todo a tiroteos y conquistas de territorios es decepcionante. El segundo problema es que dicha guerra de bandas va perdiendo importancia conforme avanzas, hasta el punto de que cuando pasas la mitad del juego queda completamente olvidada. Y esto es algo bueno para el juego en su conjunto, pero un problema a la hora de haber tomado la decisión de darle tanta importancia a esa temática. Y es que parece que empiezas jugando un videojuego y terminas con otro distinto. Al empezar estás conquistando asentamientos a saco, y luego parece que levanta cabeza y ya nos centramos en una historia más personal. Pero claro, si vas a dejar de lado la guerra de bandas, directamente no incluyas este estilo de juego, porque lo único que hace es confundir a la gente. Y el tercer y último problema tiene que ver con la propia idea de conquista de territorios. Y es que una vez dominas una región, los enemigos se respawnean como churros, y acosarán constantemente las zonas que están bajo tu control, especialmente si es un bastión importante. Y al final acabas optando por ignorar los mensajes de ayuda porque te recuerdan a Preston Garby de mala manera. Creo que con esto tuvieron buenas intenciones, pero a la hora de la verdad no lo supieron implementar correctamente, y acabó quedando una mecánica de juego interesante las primeras 3 o 4 veces, pero repetitivo e imprescindible a partir de la quinta. En cuanto a la inteligencia artificial sigue siendo excelente, tanto por parte de los mutantes como de los humanos. Aunque sí que es cierto que a veces hay alguna que otra trabada, pero nada serio. Una vez más tenemos una PDA en la que podemos gestionar una serie de cosas, como por ejemplo el mapa, para así consultar la distribución de enemigos, aliados, escondites, misiones, objetivos y todo lo que nos haga falta. Y lo demás ya me parece más secundario, como la información de la guerra de facciones y las estadísticas de estas, mostrándote cositas que has hecho a lo largo del juego. Es interesante para verlo un par de veces, pero no imprescindible. Y luego a mayores puedes ver los mensajes que se han enviado a lo largo del juego, por si te perdiste algo, pero no deberías, ya que lo importante está todo marcado en el mapa. Antes os hablé de los escondites y me interesaría comentar algo al respecto. Y es que a diferencia del otro juego, ahora hay que pagar por la ubicación de estos. La mayoría de las veces, claro. Y eso es más realista. Le da cierta importancia a la hora de decidir si valió la pena o has pagado por una basura. Antes simplemente registrabas un cadáver y seguramente tuviese una nota consigo. Ahora al menos tiene más chicha. Y creo que ya va siendo hora de hablar de las facciones. Intentaré ser más breve con aquellas que están repetidas del anterior vídeo. Primero tenemos a Deber, que intentan evitar la expansión de la zona y son bastante radicales y efectivos en combate. Luego está Libertad, cuyos ideales son opuestos, ya que quieren compartir los secretos de la zona con el resto del mundo y con la que, como podéis ver, me enemisté. Ahora está Cielo Despejado, que es la facción principal del juego. Están escondidos en los pantanos, carecen de recursos y la mayoría no tienen mucha experiencia en el combate. Y eso se demuestra con el hecho de que unos simples bandidos los tienen en jaque hasta que tú intervienes. Su objetivo es comprender la zona y aprender a convivir con ella, ya que llegaron a la conclusión de que es imposible de destruir. A mayores están dispuestos a utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Luego están los Stalkers, que son carroñeros que se colaron en la zona para conseguir artefactos y hacerse ricos vendiéndolos en el exterior. A continuación están los bandidos, y su nombre habla por sí solo. Serían Stalkers que en vez de buscar artefactos y reliquias, prefieren robárselas a otros que las consiguieron antes. Y hasta aquí están todas las facciones a las que nos podemos unir. Ahora van las demás. Los renegados son los primeros enemigos humanos del juego, y son bandidos normales que habitan en los pantanos, pero están más desorganizados y con menos recursos. Los militares están en diversas regiones, y al igual que antes tratan de tener todo bajo control, pero a su manera. Son de gatillo fácil y muy corruptos, razón que explica la entrada y salida de Stalkers de la zona con tanta facilidad. Los mercenarios son soldados contratados para cumplir ciertas misiones a cambio de un pago. El propio Scar pertenecía a ellos antes de la emisión, y a decir verdad, en Clear Sky se perciben como amigos la mayoría de las veces, mientras que en Shadow of Chernobyl eran un grano en el culo. Los ecologistas son como cielo despejado, pero menos agresivos, ya que su investigación es puramente científica. No recurren a la violencia a menos que sea para defenderse, y aún así se muestran reacios. Y por último tenemos al famoso Monolito, que son un ejército cultista enorme que quiere impedir a toda costa que cualquiera de las facciones mencionadas previamente llegue al centro de la zona, es decir, a la central nuclear de Chernobyl. Los motivos ya los expliqué en la otra reseña, y la verdad es que es muy interesante, así que si os pica la curiosidad, echadle un ojo. Y con esto finalizamos el tema de las facciones. La estructura del juego es muy similar a la anterior, vamos avanzando de región en región, buscando pistas sobre el origen de las emisiones y la forma de detenerlas, y cuando llegamos a la recta final habrá un punto de no retorno, o sea que recomiendo que hagáis una partida de reserva por si os apetece atar cabos sueltos. De hecho, antes de ir a la central nuclear, habrá una ciudad muy grande en la que habrá un conflicto de la leche, en el que muchas facciones se ven inmiscuidas mientras los del monolito demuestran su inmenso poder militar. La única diferencia es que en vez de Pripyat iremos a Limans, que está al oeste. Pero hay cosas de la estructura que han empeorado, a mi parecer. Por una parte, las decisiones que tomamos a lo largo de la historia parecen no tener importancia. En el primer juego, dependiendo de si te unías a deber o libertad, tendrías que enemistarte con los otros, y la facción aliada te acompañaría en tu asalto a Pripyat. Sin embargo, aquí iremos a Limans con cielo despejado, independientemente de a quién hayamos elegido. Por otra parte, los laboratorios subterráneos, que le daban un toque siniestro y sobrenatural a la historia, fueron eliminados casi por completo, dejando únicamente uno, que por cierto es corto a más no poder. Apenas os va a durar 10 minutos si lo hacéis bien. Y estos dos cambios han sido un error. Y ahora voy a comentar el final del juego, así que habrá spoilers. En vez de haber siete finales, la cifra se redujo significativamente a dos, e incluso me atrevería a decir a uno y medio. Os explico. Tras investigar sobre el origen de las emisiones, descubres que el causante no es otro que el mismísimo Estrelok, que burló al cauterizador junto con un grupo de stalkers que ya conocíamos en la anterior entrega. Y la conciencia C, a modo de respuesta, provocó las emisiones para cargárselos. Pero no lo consiguió y ahora está la cosa que se va de madre. Eso resuelve alguna de las cinemáticas de Shadow of Chernobyl, donde Doc cura un Estrelo querido. Sin embargo, sigo teniendo la duda con respecto al orbe luminoso, que todavía no tuvo explicación. El caso es que entre la increíble resistencia del monolito y la puerta codificada que oculta los científicos de la conciencia C, Estrelok y los suyos tuvieron que retirarse, y tras un tiempo de recuperación, se preparan para un segundo asalto. Y aquí es donde Scar y Cielo Despejado intervienen, ya que deben impedirlo a toda costa para que las emisiones cesen y la zona recupere el equilibrio. Scar le va siguiendo la pista al antiguo protagonista, que huye y se defiende como puede. Y junto con la ayuda de Cielo Despejado y Lebedev, hacen una incursión a gran escala en la central nuclear, intentando pararle los pies a Estrelok. De hecho, el jefe final del juego es él, protegido por un prototipo experimental que anula las emisiones del cauterizador cerebral. Y ahora hay dos opciones. La primera es que Estrelok consigue lo que quiere y alcanza el monolito, provocando una emisión que los mata a todos. O el final verdadero, donde Scar consigue detenerlo y de repente se produce una emisión bestial que nos deja un final abierto, donde Estrelok, junto con un montón de personas de distintas facciones, están en un pabellón inconscientes. Y es que la conciencia C, tras la emisión, le lavó el cerebro a toda esa gente para convertirlos en miembros del monolito y así proteger el centro de la zona junto con sus secretos. O también para crear agentes especiales, también conocidos como marcados, que es el caso de Estrelok, y cuyas misiones son más complicadas que las de simplemente proteger la central. Y aquí es donde empezaría Shadow of Chernobyl, con un Estrelok que tiene amnesia y cuya única misión marcada en su PDA es la de matar a Estrelok. Y esto fue por un error de la conciencia C, que le dio la orden de cazarse a sí mismo. El final aclara muchas cosas, como por ejemplo que Estrelok hizo un total de tres asaltos a la central, siendo el primero el que provocó la emisión, el segundo donde perdió la memoria y el tercero donde finalmente mata a los científicos de la conciencia C. Lo que ya me deja más dudas es lo relacionado con el ya mencionado Orbe Luminoso, que ni se menciona siquiera. Tampoco sabemos quién mató a los compañeros de Estrelok, ya que en teoría iba a ser Scar, pero parece que la emisión se eliminó del juego, y ahora me queda la intriga. Y por último y más importante, no se sabe que fue del propio Scar, Lebedev y la facción Cielo Despejado. Mi teoría es que Cielo Despejado pasó a formar parte del monolito, y con Scar o bien lo convirtieron en un marcado debido a sus habilidades en el combate, o sobrevivió a la misión y está en algún otro lugar. Quizás en Stalker 2 se resuelva. Mi conclusión final es que el juego es muy divertido, pero no puedo evitar pensar que se simplificó demasiado y disminuyó en cuanto a la calidad de la historia y el trasfondo. Pese a todo lo recomiendo sin ninguna duda, ya que mejoran muchísimos aspectos que antes podían resultar molestos. Y la verdad es que Shadow of Chernobyl dejaba el listón demasiado alto como para superarlo con tanta facilidad. Además también tiene un componente online muy divertido, y esta vez supe cómo ponerme las armas desde el principio. Todavía hay gente jugándolo y eso tiene mucho mérito, y a decir verdad, aunque no lo jugase mucho, me entretuvo bastante. Pero sin duda lo mejor es esta escena de un pseudoperro comiendo carniza. No me puedo creer que haya repetido la misma broma que con la otra reseña. Ahora en serio, aunque no sea tan bueno como su predecesor, es un juegazo más que recomendado, y sin duda lo vais a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!